Voy llegando a mi querido Retableu, Calzada de las Palmas, Retableu, miren, me despedí de Estados Unidos, ya estoy en mi tierra de reo Miren que bonito, de veras, esto si me recuerda, esto lo voy a subir, esto me recuerda a mi bello Retableu, la capital del mundo Miren, ya regresé a Retableu, Guatemala, la capital del mundo, amigos retaltecos, amigos chapines Mucha, dicen aquí, ya estoy en reo, me trae recuerdo de esta calle Que se haga un momento, voy aquí se termina Aquí se termina la calzada de las Palmas, Retableu, de Azusa Así que ya no estoy en Estados Unidos, amigos Bromas